Música Me plantaron unas manos de un campesino anegado En un surgo de mil bolsas que siempre iba a privar Yo soy un caficultor de cultura, lo aprendí de mi papá y mi papá de él, el papá de él, o sea que vamos tres generaciones Muchas cosas se han cambiado, ya no somos tan rústicos al producir café, sino que nos hemos ido tenificando La idea es seguir dándole duro al café Y mi pasar el invierno, fuerte soporta el verano Y esas manos campesinas de mí nunca se olvidaron Música Música El proceso empieza en el germinador Que tiene una durabilidad de tres meses para que germine el fruto Luego del germinador lo hacemos un almácigo El almácigo consiste en hacer un embolsado de tierra con mucho orgánico Para que el árbol tenga un buen desarrollo Y entonces pasamos la semilla O sea, la semilla ya se convierte en una chapola Y la chapola la pasamos a la bolsa Entonces ya ahí tenemos el almácigo Luego del almácigo Lo cuidamos tres meses, tres meses y medio Y ya lo pasamos a la plantación Donde en la plantación desde que lo sembramos Hasta que cogemos los primeros frutos Tenemos que esperar dos años Es mucho y mucho trabajo Hay que tener buena dedicación para que el árbol pueda Tener buen desarrollo y después tener buenas ganancias A los dos años el árbol ya florece Desde que florece hasta el fruto Hay un proceso de ocho meses La florecita que empieza a formarse el grano, el llenado Hasta quemadura Son ocho meses, treinta y cinco semanas para ya recolectar el café Y luego ya después de que se recolecta todo Y luego ya después de que lo recolectamos Ya hacemos el beneficio En el beneficio Ya nosotros como producimos café arábico Producimos café suave Lo llevamos a la casa Lo desculpamos Lo lavamos Y en la lavada Hay varios procesos, varias selecciones Donde sacamos pasillas, guayabas y café bueno Luego de ahí lo llevamos a la marquesina En la marquesina lo dejamos un día, dos días De acuerdo al clima Y ahí lo pasamos a terminar el secado Sea en carpas o telas al sol O secado mecánico En el secado al sol El natural es el mejor Pero tenemos que contar con buen tiempo Necesitamos alrededor de cuatro soles muy buenos Al verte por vez primera Tu voz escuchó el turpear Y luego al solto se queda Y el agua del manantial Bañar tus plantas quisiera Y el agua del manantial Bañar tus plantas quisiera Hay todo el trabajo con el café es a mano Acá en Colombia la matinaria es muy poca Lo que hacemos mecánicamente es el desculpado De resto la recolección El hollado Todo, todo Desde que se empieza desde el germinador Es a mano Solamente lo mecánico es en el desculpado Y en la secada Pero ese ya se sale de las manos de nosotros Florecita de mi tierra Florecita de mi tierra Mujercita encantadora Tu belleza resplandece Como el sol en la pradera Tienes suave piel de al niño Tan sensual y seductora Y cadencia de bambuco Que introduce en tus caderas Y cadencia de bambuco Que introduce en tus caderas Mi nombre es Reinaldo Antonio Zapata Bendaño Tengo 35 años Soy caficultor Y toda mi vida he trabajado con café Porque estoy al lado de mi papá toda mi vida Y entonces al lado de la pendeada Trabajar con el café Y creo que lo seguiré haciendo Ya está Ya está Ya está Ya está Madrugadora Se asoma por la arboleda Y se han quedado perplejas Y se han quedado perplejas ¿Por qué no se han quedado perplejas? Gracias.